El MIP es el programa más completo e integral que existe para convertirse en un profesional digital o en un emprendedor que trabaje en el entorno de Internet. Es un programa muy completo que toca desde el e-commerce hasta el entorno jurídico, pasando por las redes sociales, los buscadores, el marketing digital, los medios digitales y el emprendimiento, que está impartido por unos 100 profesores, todos los cuales son profesionales del mundo de Internet y que tiene un enfoque eminentemente práctico. Todo lo que se aprende se aplica en la digitalización de una empresa real con el uso de herramientas digitales.